El habrá un nuevo decreto desde foja cero, solicitamos que levanten el paro como lo hemos solicitado en todas las mesas de diálogo, que solo perjudica a la gente. Tras una explicación minuciosa de la ministra de salud sobre los acercamientos con el sector médico, ratificó su intención de retomar el diálogo y evitar más perjuicios. Esperamos que vayan con la predisposición de dialogar y no generar más perjuicio a la población boliviana. Asimismo los presidentes de las cámaras se refirieron a este tema en relación al artículo 205 del proyecto de código de sistema penal. Yo convoco a todos los médicos y médicas a que podamos revisar las veces que quieran este texto del artículo 205. Ojalá esta vez puedan hacer llegar a las bases, que ese nos parece que es el problema, porque cada vez que nos reunimos con grupos de médicos todos salen contentos y satisfechos, pero lamentablemente esa información no está llegando a las bases, esa es nuestra lectura. Asimismo la ministra recordó que existe una cita acordada para este jueves a las 3 de la tarde en la ciudad de La Paz para retomar el diálogo.